Hola, bienvenidos a Distriplineos. Y ustedes son nuestros plinecitos. Síganme, acompáñenme a la zona de mascotas. También tenemos una sección muy grande de fiesta. Acompáñenme. Por último encontrarás nuestra sección de peluches. Acompáñame. Nos encanta. No te olvides de visitar nuestra zona de piñatería. Encontrarás de todo tipo de producto. Si deseas visitarnos, recuerda que nos puedes encontrar en la calle 12B, número 8A03. Centro de Bogotá, Colombia. Centro de Bogotá, Colombia.